¡Suscríbete al canal! Bueno, gana partido o empata, por eso veis que tengo un empate Y lo compré y se te activa automáticamente y por eso, pues ahí está, subimos a la división 9 Y el gameplay tercero, fue el primer partido, el primer partido de esta división 9 Que ahí lo estáis viendo, tres puntitos ya tenemos Y vamos a jugar el siguiente partido, vamos a jugarlo Bueno, ahí veis la alineación que vamos a dejar tal cual Son los mejores jugadores que tenemos en plantilla, de momento la formación esta nos está funcionando más o menos Y vamos a ver si busca equipo, ya digo lo mismo que he dicho en algún otro vídeo Si veo que tarda mucho que no busque a rival, lo que hacemos es, bueno, hago un pequeño corte de vídeo y Continúo por donde estemos ya Aunque en este caso no, en este caso no va a ser, lo hemos encontrado rápido, así que ya Vamos al partido, vamos a ver si podemos ganarlo Ahí estamos marcando con Gareth Bale Por una vez no nos ha salido Carvajal Y esa nunca sabremos si ha ido a gol o no Bueno, pues estamos ahí Contra el Manchester United, nunca he jugado contra el Manchester en un partido de temporadas online Bueno, pues ahí estamos, como visitantes Partido clasiquísimo entre Manchester United y Real Madrid, ahí está Di María Y Cristiano arrancamos ya Bueno, empieza haciendo regatitos el rival Empiezo perdiendo yo el balón ahí Pero bueno, vamos a ver Cómo es de bueno el rival, parece de momento que va bien a la presión Va rápido, aunque mira, ahí ha dejado espacios Balón para Cristiano, que corre por banda Bueno, nos hemos colado al final Vamos a ver el pase atrás Uy, me he pasado de fuerza Me he pasado de fuerza porque el balón si llega ahí para Benzema va a gol Vamos a ver, va por arriba Accedemos a Casillas bien Y va bien al final Ahí está el balón para Pepe, balón para James Y abrimos a la banda ya para Bale Y la cosa va a ser esa, tirar, pasar rápido el balón Uy, no hemos podido hacer la pared con Bale Que iba bastante buena Vamos a ver el balón para Cristiano de nuevo Otra vez nos han dejado espacio por aquí Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a ver el centro Centro que va muy cerrado, muy cerrado Vamos a ver, vamos a llegar con James O sea, vamos a Benzema De nuevo para James Intentamos el recorte Cuidado que nos la roban Salen a la contra Buen corte ahora de James Vale, me he encontrado en el balón con Kroos y Carvajal Pero el control se ha ido larguísimo Y podía haber falta de Pepe o incluso del rival, no sé Vamos a sacar ese balón Vale, lo hemos sacado con problemas Pero lo hemos sacado Volve otra vez al ataque el Manchester Vamos a ver cambio de banda No va a haber nadie Bueno, pues empieza el partido Con un poco de ritmo por ambos bandos Ese balón de Kroos Bueno, va a haber que tener cuidado con los pases Para no liarla Porque está moviendo muy bien a los jugadores por medio Y va a ser córner Va a ser córner para el Manchester Bueno Atención, peligro Sale Iker Aunque no está muy afortunado Y el remate del rival No sé cómo Pero se ha ido desviadísimo Vamos a sacar en el largo No me pido nada Vamos a ver el balón No va a llegar a ningún sitio Enseguida tiene un balón por arriba Bien, ahí tenemos buenos cabeceadores Balón para Bale James Vamos a ver Carvajal Buen balón adelante para Modric Que se ha escurrado de ese lado Vamos a ver el centro a Cristiano A ver si llega No, le da tiempo a llegar Y el balón cortado Lo cortamos de nuevo Vamos a ver A ver Uy, para dónde dejé No estaba Cristiano Sí, sí estaba Por muy poquito Estaban fuera de juego Pero luego parece que se había salido Pero solo parecía No estaba muy seguro De si estaba o no Al final Vamos a ver el balón de Benzema Bien Como habéis visto Que bien lo ha hecho Como he ido a tapar A Bale Vamos a tener que tirar más de juego Buen centro Buen centro Qué buen centro El de dar tres veces al círculo Para que vaya raso Vamos a ver el balón Bien, bien La hemos sacado bien Ahí, qué cortita No Se la agregó un pelín Vamos a ver Vamos a ver Se la ha echado muy larga Pero Al final se la ha llevado Bueno, bueno La hemos conseguido salvar Estamos los dos ahí atacando Balón para Cristiano Buen recorte de Cristiano Vamos Cristiano Vamos Cristiano Vamos Cristiano Y nos ha fallado Ese Ese último toque En el movimiento Buen movimiento de James ahora Vamos a ver el centro Qué buena gol Gol de Cristiano El primero del bicho El primero del bicho 0-1 0-1 Casi minuto 33 de partido Ahí ha afortunado Afortunada la acción con James Y la hemos cruzado La verdad es que casi tenía más fácil El primer palo La verdad es que sí Bastante más fácil Pero ahí De Gea Se ha caído al suelo Bastante rápido No ha saltado mucho Y adentro ha ido Bueno, pero mucho cuidado Porque nuestro rival También está apretándole Cuando Cuando nos ha atacado Ha ido con peligro Y ahora Si nos salen esos pases Y Una de esas dos jugadas Si nos hubiera salido el pase bien Estaba Estaba Interesante la acción Pero no ha salido Y ahí se ha pasado Yo creo Oh, y gol del Manchester Pues nos acaban de empatar el partido Iba a decir que con Rooney Se había pasado ya demasiado De De Darnos caña Pero al final Ha sacado ahí un centro Y nos ha marcado el gol No nos ha durado nada No nos ha durado nada la alegría Y cuidado porque en velocidad Ahí lo estamos viendo Uy, la ha salvado Casillas Le estábamos sacando de portería Y la ha salvado al final Y va a ser Saque de puerta Por lo que dice el árbitro Sí Bueno, pues ahí lo hemos visto Lo decíamos después del gol Y sí Nos ha apretado de nuevo Este balón A ver Nos llega bien Balón para Cristiano Cortado Por la defensa del Manchester Vamos a ver Ese balón hacia adelante Bien Balón para Marcel Interesante Vamos a ver Cristiano Uy, a punto de colarnos Para el área Esa era buena acción Bien, Pepe Bien, Pepe Pasa el balón al portero Un balón para Ramos Bueno, buen balón Más o menos Bien, bien El balón para Kroos Para Ronaldo Vamos Cabalgamos ya por banda Aquí hay un tío calentando Vamos a ver ese centro Vamos, qué buena Gol Golazo de Bale La pase de Cristiano Qué centracos Los hemos sacado Apenas Llegando ya En el último minuto Apenas desde De la primera parte Llegando al descanso Y el centro ha sido magnífico Venía Benzema Ha habido un momento Que Bale No era bueno El centro a Bale Era mejor a Benzema Pero en ese último instante He centrado Dándole un poco más de potencia Y el centro ha ido a Bale Que al final Era la mejor opción Y ahí está Bueno y al final Lo robamos con Marcelo Ahí O sea Se ha querido hacer Una jugada Para llegar Antes del descanso Con un empate Hipotético Y ahí ha habido falta Vamos a tener Una última ocasión Yo creo Vamos a ver Vamos a ver ese pase ahí Buen balón Buen balón Uy Se nos ha escapado ahí Se le ha escapado A nuestro jugador Vamos a ver Vamos a ver Cortamos ese balón Vamos para adelante No Porque has perdido ese balón A ver Cuidado No La he cagado yo ahí A ver A ver A ver Buen balón No Hijo puta del árbitro Hijo puta del árbitro Qué buena puta Qué putada Bueno pero vamos ganando Por un golito 1-2 1-2 Este partido está siendo interesantísimo Y está complicadete Vamos vamos Goles de Ronaldo y Bale Ahí está Posesión 55% Vamos a intentar seguir así 100% en precisión de tiros Eso está muy bien Dos tiros Dos goles Él ha tirado una vez más Pero solo ha ido uno a puerta Vamos a ver que intentar que no No supere ahí Y no tire a portería Pero bueno Precision en los pases Es lo que me Un 48% nuestro rival Eso es lo que más me gusta Esa cifra Porque nosotros Aún no siendo Demasiado llamativa Pero no está mal No está mal Y vamos a arrancar ya Con el segundo tiempo Vamos a ver Misma alineación Misma formación En el momento Nos está Yendo bien Con dificultades atrás Un poquito Pero normal Y ahí en ataque Perdiendo balón ahora No podemos perder balón Vamos a ver Cuidado Vamos a ver Ese disparo Lo hemos Parado Literalmente Con el Con el defensa Y nos intentamos ir Con Cristiano Ha metido muy bien Cuerpo Nosotros también Con cross Pero no lo suficiente Y estoy viendo que Cuidadito en este Segundo tiempo No sé si ha metido Chicha o qué Pero estoy viendo Que cuidado Vamos a tener que La clave va a estar En controlar el partido Uy ha sido córner Si controlamos el partido Con el balón Tenemos el balón Y no lo perdemos Podemos ganar el partido Si no va a ser complicado Bueno ahora El error Menos mal que no ha pasado nada Y sacamos el balón Perfectísimamente Vamos a ver El balón de Bale Para Modric No tenía que haber pasado Dos a Modric No, no tenía que haber pasado A Modric Bien, buen robo ahora Y cuidado con Di María Que tiene Sete de venganza Joder, otra pérdida Más que nada Por no saber Dónde enviar el balón Vamos Casillas Sal, por Dios Vamos a ver El balón Si lo podemos prolongar Para Cristiano Ahí está Vamos a ver Para Benzema Buen desmarque No Uf, que mal Vamos a ver La hemos podido salvar Al final Llegamos con Benzema Bien, la salvamos Vamos a ver ese balón Si lo ponemos bien Uy, se va larga Bueno Contralamos de nuevo Balón para Cristiano Ronaldo Le damos de segundas A Cristiano Bueno, vamos a ver Dentro del área Vamos a ver Nos colamos por todos los lados Y al final No podemos rematar Me he pasado ahí Yo creo de regatear Lo que pasa es que He pensado precisamente Colarme por ahí detrás Porque pensaba eso Que se iba Se iba A colar en defensa Ahí nuestro rival Y al final Casi, casi Bueno Buen corte con Pepe Al final Pero en apuros Pasando apuros A ver ese balón Donde va Banda para nosotros Bien Vale, ahí la tenemos Buen balón para Bale Vamos Vamos a ver Si abrimos a Bale De nuevo Pero va muy fuerte El balón de James Vale, la pasa arriba Y controlamos Controlamos Vamos a ver Por el medio Esta es buena jugada A ver si llega A ver si llega a Modric Para abrir a Bale No ha llegado Y ahora cuidado Buen robo de Pepe Menos mal Buen robo ahora de Marcelo El pase no era muy bueno Al final sí Al final sí A ver el balón para Benzema Tenía que haber seguido con James He precipitado Me estoy precipitando un poquito Bueno, vamos bien Vamos a ver el balón este Llegamos bien Al final A por ella A punto ahí De llevárnosla bien Pero no Cuidado El balón de Falcao La saca Marcelo Muy bien Marcelo Menos mal ahí Intentamos con Benzema Meterla para Bale Vamos a ver ese pase Para Benzema No Se me ha ido a James El pase Se me ha ido a James El pase Quería tirarlo Para Benzema El pase Ahí Bueno He intentado hacer un recorte Que no ha salido Vamos Ah, fuera de juego Fuera de juego No me fastidies Fuera de juego Lo he visto Lo he visto No puedo dar pausa Ahora me cago en la puta Y encima he dado Ahora está el puto cartelón ahí Vale, ahora sí podremos dar al pausa Para hacer cambios Que ya se está pasando el tiempo Vamos a meter chicha Vamos a meter ahí Yarram Por lo que veo Sí, ya Esto al menos Ya no se buguean los cambios Vamos a meter a Uf, me hacen falta Me hacen falta cambios aquí Bueno, dejaremos a Modric Metemos a Isco Metemos a Chicharito Y con esto Nos vamos al partido Vamos Vamos a ver el balón para Chicharito Buen balón Uy, la vaselina Nos ha hecho el truco ahí De adelantarlo Para ver si lanzábamos una vaselina Y efectivamente He lanzado vaselina Y lo que menos querría ahora Es que nos empataran el partido No hemos sentenciado Y Podrían Podrían empatarnos Si no sentenciamos No ha sido buen balón ese No ha sido buen balón Este sí, el corte Tampoco ha sido buen balón ese Vamos a ver ahora ese por arriba Y vamos, Cristiano Bueno, pues un córner Lo hemos sacado ahí Un córner Vamos a ver el córner A ver, no sé si me va a salir bien Uy, sí, pero me ha salido el disparo Demasiado escorado Este sí, se me ha escapado Fijo A ver ese balón Uy, no he controlado bien el Vamos, vamos Este balón es bueno Uh Le ha tocado ahí el defensa Y se nos ha escapado Buen corte ahora Buen corte Cuidado Cuidado Vamos a lanzarla arriba Cuidado que sale el portero Que se hace Se puede liar ahí de Gea Al final lo ha sacado bien Ese balón ahí va a ir para Casillas Y de momento Muy justo el resultado Ganando justitos Pero ganando No podemos Eh, fuera juego Fuera juego Falcao Se está acabando el partido Y ganamos todavía por un gol Uy, ahí va Falcao ya hacia esa zona Bueno, balón para Carvajal Vamos Un balón para Chicharito Vamos a ver Vamos a meter un centro a Cristiano Ronaldo Pasamos el balón Llegaba bien desde atrás Isco Pero al final no le llega el balón Cuidado al último ataque que puede tener aquí Bueno, Isco más o menos le seguimos la pista Porque va fresco Y la sacamos bien Vamos a ver Marcelo que llegue Vamos a ver Marcelo que llegue Va a llegar El balón para Cristiano No llega a Cristiano Nos hemos dormido Buen balón ahora Buen balón ahora Vamos Chicharito Vamos Chicharito El gol Gol Ha pegado en el poste Ha pegado en el poste Pero ha acabado entrando Sentenciamos con el 3-1 Y el rival se ha desconectado Como suele pasar a veces Yo, vamos Nunca lo hago Eh, pero bueno Hombre, entiendo que ya no iba a ganar y tal Pero bueno Vamos a ver Terminando el resultado Será un 3-0 seguramente O el 3 El mismamente el 3-1 Eh, donde sale ahí No sale aquí de momento Bueno, pues vamos a ir para la central Primero analizamos las estadísticas El mejor del partido Cristiano Ronaldo Puede ser que nos hayan dado el 3-1 En vez de darnos un 3-0 Bueno, pues al final Hemos conseguido imponernos Me ha costado, me ha costado un poco Pero muy bien Muy bien Que ellos han tirado más veces Fijaros ahí Pero bueno En posesión hemos controlado un poco más el partido Tampoco hemos estado mal en defensa Pero Pues ahí veis que han tirado más veces Precisión en los tiros Nosotros bastante bien En los pases Se ha notado Precisamente porque ellos han aumentado Su precisión en los pases Y nosotros no la hemos podido aumentar Es que aquí en el online Con Contra gente hay Muchos pases que a veces Te los pillan Y es complicado Pensar distinto a jugar contra la consola Contra la CPU Ahí está Casillas Buena nota Eh, Marcelo también Y Pepe Muy buena nota Bale Chicharito Modric Rodríguez y Kroos Buenas notas Todos Con notables Y Ronaldo Un 8,4 El mejor del partido Un notable alto Y bueno Vamos para la centralita Más que nada por lo del resultado Y nos despedimos ya en este vídeo Que ha estado Ha estado muy bien Un partido complicado Disputado Pero que lo hemos ganado Pues Vamos a ver Si vemos aquí el historial El historial aquí no estaba No, 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 no ¿Dónde coño estaba? Si es que ya Fijaros Aquí, aquí Creo que aquí Ahí está Pues nos han dado 3-0 al final Nos han dado 3-0 No nos han dado el resultado que llevábamos Nos han dado un 3-0 Y ya está Bueno y aquí veis que es verídico Que solo he jugado 2 partidos Lo demás fue por los puntitos estos Que en el primer vídeo No llegué a meterme aquí Y pues eso El que Los que jugamos anteriormente Y este de ahora Y básicamente Aquí estamos viendo En la copa Si que he llegado a participar Con muy mala suerte La verdad Porque bueno He llegado a He llegado a perder Algunos partidos Bueno Fijaros que resultados por ahí Pero he llegado a perder En la final varias veces Y eso sí que no lo he grabado Los de la copa Porque Nada Dije voy a ver Y fijaros 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 que resultado Este además fue Hice una remontada tremenda Iba perdiendo por 2 o 3 goles Y hasta 4 o 5 Pero no me dio para más La verdad Una lástima Que no le he podido ganar Esta Ea Shield Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? De momento En liga Sí que estamos ganando todo Bueno Tan solo hemos jugado 4 partidos Y nada más Con esto nos despedimos Aquí en la división 9 Con el segundo partido Que lo hemos ganado Al final 3-0 por abandono Un saludo chavales Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima